Música Seguimos recomendando el uso del cubrebocas y por supuesto las demás medidas. Finalmente cuando tengamos una reducción muy sostenida de la epidemia y una proporción mucho más grande de personas vacunadas posiblemente se reconsidere esa recomendación. Cuando los indicadores lo muestren pasará a semáforo verde y la trayectoria sugiere que será muy pronto. Música 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 Música